Muy buenos días a todas las personas que nos siguen en todo el mundo. Esta mañana tempranito nos encontramos, se puede decir, la Escuela de Hostelería de Arcos. Estamos con Antonio Orozco Guerra. Antonio, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, tempranito, como dices, comenzando el día y afrontando ya este inicio del mes de junio, que es muy bueno. ¿Se puede decir que Antonio Orozco es una persona muy ocupada siempre, o no? Bueno, sí, sí. Realmente intento que el día sea completo para disfrutar de él, para no tener esos ratos muertos que al menos no hacen ocurrir. ¿Es grande la Escuela de Hostelería de Arcos? ¿Es grande o no? Sí, es un proyecto bastante bonito, grande, que se está creando, se está creando año tras año. Bueno, aún seguimos a la espera de la dotación de material del ciclo superior, de dirección en cocina y del grado medio en el restaurante mal. Pero bueno, gracias al empeño de alumnos y profesores y dirección del centro, pues vamos para adelante, vamos para adelante. Deseando que nos llegue el material, nos llegue la dotación al completo y de poder tener al 100% la actividad del centro. ¿Pertenece al IES Alminares, al Instituto Alminares? Sí, el Instituto IES Alminares, el Instituto de Secundaria de Arcos a la Frontera, un instituto clásico de la ciudad, ¿no?, de Arcos. Pues hace ya unos 15 años tuvo la suerte de recibir un grado medio en cocina, un grado medio en cocina, en cocina y gastronomía. Y empezaba esto, pues allá abajo, en la peña de Arcos, allí en el telescopio. Porque lo que ahora vivimos en un centro de venta de segunda mano con gente necesitada con... Bueno, entonces ahí empieza el ciclo. Empieza a funcionar ahí con una básica también, una formación inicial. Y con el paso del tiempo, pues esto va creciendo y gracias a Dios aparecen estas instalaciones del San Miguelito, con una parte que estaba ahí ya abandonada del Colegio de los Peques. Y empieza con una primera planta de taller y una segunda planta con dos aulas solamente. Y bueno, pues con el trabajo de la directiva, del centro, con el esfuerzo también del ayuntamiento y la constancia de los profesores al pedir y pedir, ¿no? Pues se ha ido creciendo en aulas, en espacios, porque el edificio tenía todavía espacio para crecer, como esta última planta, la segunda esta, y bueno, hasta incluso poder alcanzar un grado medio de restaurante y un grado superior de dirección en cocina, ¿no? Además nos encontramos con cuatro enseñanzas, la básica inicial, la media y la superior, pero la media de toda especialidad. Antonio, donde nos encontramos grabando la entrevista, parece un restaurante, ¿no? Sí. Nosotros decimos que será uno de los restaurantes más bonitos de Arcos por sus vistas. Este espectáculo verde que tenemos siempre normalmente y por la noche también es muy agradable, ¿no? Porque se ve el puente ahí, el edificio de emprendedores y todas las vistas que nos dejan ver los árboles, pues es un centro, un comedor bonito, un comedor luminoso que además es el futuro de nuestro comedor y a continuación tendríamos la cocina. Ya tenemos la instalación, ya tenemos el contenido y ahora no le falta el continente. Antonio, ¿los alumnos? ¿Cuántos alumnos tienen? Sí. Mira, pues normalmente los grupos se forman por 20-21 alumnos. Entonces, hablamos de un primero en básica. Normalmente estos son un poco inferiores en el número de alumnos, pero bueno, sí, puede estar formado por 18 alumnos. Primero de cocina 21, primero de restaurante puede llegar a 21 también. Segundo de cocina, pues los que pasan de esos 21 normalmente pues 15, 16 son los que pasan. Oye, pueden pasar los 21 y así queremos siempre que sea. En segundo de cocina igual y luego el superior. Al final hablamos de unos 100 alumnos, 110 alumnos, 120 alumnos, los que realmente tenemos todos los cursos aquí en Mías Alminales. Para aprender este oficio hay que estar enamorado también del oficio, ¿no? Sí. El oficio de la restauración es un oficio a mí me apasiona desde pequeño. Yo ya con 12 años fregaba vasos en bares y con 14 años realmente me dediqué, como quien dice, a la hostelería. Es un oficio bonito. Es un oficio que yo siempre hago una comparativa con los alumnos que estudian en otros centros, por ejemplo, Costa del Sol, ¿no? Alumnos que se montan en un coche, en un autobús, van al centro de estudio y pasan por muchos restaurantes, muchos hoteles. O sea, lo viven día a día. Nosotros, hay alumnos, por ejemplo, un alumno que viene de Puerto Serrano, se monta en el coche y llega al Minares, llega aquí al centro y a lo mejor ha pasado por un restaurante o un hotel emblemático. Es necesario que la sociedad de aquí, de nuestra tierra, de nuestra localidad y de la localidad de alrededores, vean esto como un futuro tremendo. Pero no solamente un futuro laboral, que es lo importante, económico, que nos lo va a dar gracias al trabajo, sino un futuro para lo que es el desarrollo de nuestra tierra. Nuestra tierra, nuestra tierra, nuestra Sierra de Cádiz, necesita bastantes profesionales, necesita gente creativa, gente nueva que quiera darle un poco el cambio a la restauración. La restauración actual en nuestra comarca, pues viene siendo una restauración un poco, no obsoleta, pero sí un poco ahí frenada, ¿no? Con el paso del tiempo debe de cambiar, debe de ser una restauración un poco más, la voy a llamar de una forma rara, pero la voy a llamar un poco más agresiva, un poco más directa hacia el tipo de consumidor que tenemos. El consumidor que tenemos hoy en día es un consumidor, evidentemente, que se mueve por eso, por sensaciones, por colores, por ideas, por novedades, ¿no? Y eso es innecesario en los restaurantes. En los restaurantes es necesario que incluso el servicio sea más desenfadado, la gente atienda al público de otra forma y la oferta que nosotros le hagamos al público tiene que ser muy directa. Analizar cartas de muchos de los restaurantes de nuestras localidades son todas iguales, no tiene sentido, no tiene sentido ninguno porque entonces lo que hacemos es aburrir y aburrir al turista y al público en sí, porque no solamente vivimos del turismo, eso hay que tenerlo de tiempo en cuenta, cuando hablamos de la restauración hablamos del turismo, nosotros somos turistas día a día, nosotros salimos a la calle a consumir y eso es muy importante. Realmente en estas ciudades, eso es lo que mueve realmente la economía de nuestra tierra. El turismo es muy importante, pero ese es el club que crea más, ¿no? Pero el día a día de nuestra sociedad, de me voy a tomar un café, me voy a tomar una cerveza, quiero salir a comer, nosotros tenemos que preparar a nuestros chicos para que sean ofertas atractivas. Tú que estás ahí, pues tengas en tu mente, tengo que ir a tal sitio a comer porque es nuevo o porque han cambiado la carta o porque están haciendo una cosa nueva, ¿no? Y hay tantas ofertas que se pueden llevar a cabo que no se están explotando, nosotros somos gente creativa, somos gente que normalmente nos gusta arriesgarnos también, hablo de la sociedad de aquí. Y en este sector, no. Se abre un bar, siempre con lo mismo, se monta un lugar de copas, siempre con lo mismo, no hay costelerías atractivas, no hay zonas, bueno, sin ir más lejos, los tablados flamencos se han perdido, cuando el tablado flamenco es un potencial tremendo de turistas y de sociedad, ¿no? Entonces creo que, y perdona que me explayo un poco más en esa pregunta, pero creo que la sociedad de la comarca, de la ciudad de Cádiz, debe de plantearse un poco más lo que es la restauración en nuestra tierra y pensar en el potencial que tiene. Tenemos restaurantes, tenemos espacios espectaculares, espacios que en otro lugar nadie podría pagarlo, porque hay cosas que dicen, esto es impagable, hay locales que dicen, Dios mío, qué posibilidad tiene, ¿no? Y no se usa, no se usa. Entonces, a raíz de esta pregunta, incitar, incitar a los jóvenes, incitar a los padres, sobre todo, voy a hacer hincapié ahí en los padres, de que estudiar camarero. Vamos a dejar un poco la cocina al lado, porque es verdad que esto es un poco más conocida por el mundo audiovisual, con pulso y tal, pero camarero. Yo creo que es una profesión espectacular, preciosa. Es una profesión que la voy a considerar, ya voy a llamar, limpia, digna. Es una profesión elegante, ¿no? Es una profesión que una persona, un chico o una chica que realmente le apetezca estar delante del público atendiendo a clientes, se va a enriquecer día a día con esas personas. Estar atendiendo una mesa y conectar con esa mesa es un enriquecimiento total. Antiguamente se decía, un camarero tiene que saber de fútbol y de política para atender al cliente. Hoy no, olvídate de esos dos temas y toca otros temas. Hay tantos temas para tocar con los clientes y llegar hacia ellos, ¿no? La inteligencia emocional, la inteligencia emocional, la psicología, el trato, el ser agradable. Eso en un comedor es fundamental y aquí de eso hay mucho, ¿no? Aquí en nuestra comarca hay mucho. Entonces, por eso quiero que los padres también vean que este oficio es un gran futuro para crear personas, no hablo solamente de trabajo, sino crear personas y darle a las personas sus oportunidades. Oportunidades de crearse como personas y realizarse como personas ante un trabajo, ¿no? En el comedor, por ejemplo, cualquier persona que tenga unos dotes de idioma se lo están rifando, se lo están rifando. Una persona que realmente quiera hacer el trabajo digno de montar un café, de abrir una botella de vino, de cortar un jamón, de trinchar un plato delante del cliente, que son tantas posibilidades y son atractivas. Oye, me parece muy aburrido ponerle sellos a una carta todos los días o me parece muy aburrido pintar paredes en blanco. Hay oficios para todo. Pero entonces, oye, que este oficio sacrificado, eso es otra cosa, ¿no? Sacrificado es todo, son todos los oficios. Porque estar pintando en una pared en blanca, esta hoy mismo a las 12 de la mañana va a ser rollozo, sí. La restauración, la gastronomía, la hostelería en sí, gracias a Dios, como todos los oficios, se están adaptando a la nueva era, a la nueva era de que tenemos que estar legalmente asegurados, hacer nuestras horas de trabajo y eso se está adelantando, y no voy a decir gracias a la pandemia porque eso no es verdad, se está adelantando porque estamos moviéndonos y el trabajador está exigiendo y el empresario se está dando cuenta. Este verano ha habido un problema grandísimo, esto ya es popular, ya lo sabe todo el mundo, con el mundo, con las contrataciones de empleados, van a hacer falta muchos trabajadores porque estamos otra vez en el momento de que esto va a expulsionar otra vez domésticamente y los trabajadores han cambiado de oficio, estamos todavía mantenidos un poco con una ayuda o no sé qué, porque realmente no se encuentran, no se encuentran ni en la ciudad de Arco ni en muchas ciudades de alrededor y si nos vamos a la costa, pues va a haber restaurantes que van a empezar a cerrar turnos. Mira, el otro día analizando ofertas de trabajo, que son muchas las que nos llega a diario, ya llegan ofertas de trabajo con horarios concretos, eso no ha sido nunca. O sea, horario de tarde o horario de mañana, eso es un bombazo. Eso es decirlo, que lo conozca la sociedad, que en la restauración se puede vivir muy bien, se puede trabajar muy bien y se puede ser una persona muy digna con un trabajo espléndido. Hablamos de fines de semana, mira, en muchos hoteles el fin de semana ya está incluido como mínimo uno al mes. Conozco a médicos que hay veces que no hacen un fin de semana al mes y hacen vacaciones y hacen muchos fines de año también trabajando, o sea que vamos ahí dándole la vuelta. Las ocho horas, pues las ocho horas son picadas, o sea, en el momento de tener que picar, estas ocho horas se van a cumplir por ley. Lo demás será extra, que también se paga, oye, a veces también decimos, es que yo en verano me saco cuatro mil pavos porque estoy haciendo extra. Luego no nos quejemos de la restauración porque a veces también nosotros somos los que nos queremos meter en esas extra, que a todo el mundo nos viene bien. Entonces, repito, incitar a los padres que puedan guiar a su hijo a estudiar, grado medio en restauración, restaurante y bar, grado medio que luego le puede dar paso a una enología, a una formación también en el mundo del vino, o a una formación luego haciendo pequeños cursos, pequeños másteres con detalles como costelería, corte de jabón y todo eso, y crear a una persona que es súper necesaria. Ahora mismo es súper necesaria tener a grandes profesionales del comedor. En las grandes ciudades tenemos grandes bares, bares míticos que pasan los años y los siglos y siguen funcionando. ¿Por qué? Porque hay alma detrás de esa barra, ¿no? Porque hay un señor o un grupo de compañeros que hacen una costelería espectacular, como puede ser, por ejemplo, Chicote en Madrid, o como puede ser un restaurante clásico de toda la vida, nos vamos a Darby en Madrid, que eso ya estamos hablando de los 1700, y eso sigue funcionando. O sea, si hay profesionalidad y tenemos algo, con que sea un pequeño detalle que nos diferencie al resto, nos va a funcionar, ¿eh? Eso está claro, eso está claro. Sí. Hablar contigo, Antonio, se nota la sabiduría, el amor que le pone a tu trabajo, una pasión, ¿verdad? Sí, me apasiona, me apasiona. El mundo de la restauración me ha apasionado siempre, me ha gustado siempre. Ya te decía antes que era muy temprano a la edad, cuando empecé a meterme ya en barra y tal, porque en un principio era una especie de relación, contacto con las personas súper interesantes y personas distintas a la edad mía, ¿no? En aquellos tiempos, ¿no? Pues entonces era enriquecedor, ¿no? Aprender de personas gracias a esto, ¿no? Entonces, a partir de ahí todo surge y, bueno, son muchos años ya en el mundo este. Entonces, yo me formé en la escuela de esterilidad de San Roque, estuve cinco años creando en San Roque, una escuela que hay que ponerle una estrella de oro porque está haciendo muchísimo por la provincia de Cádiz, está creando muchísimos profesionales buenos y está enriqueciendo nuestra provincia, ¿no? Bueno, para eso se hace, ¿no? Igual que estamos haciendo nosotros aquí, intentamos hacer, pues echar a la calle, formar a grandes profesionales para que esto cada vez vaya más, ¿no? Entonces, todo eso es un acúmulo de cositas, de cositas, de cositas que al final surgen, ¿no? Yo con 21 años me fui a Santander, me fui a Santander a trabajar, he estado en Santander, he estado en Extremadura, he estado en Sevilla, parte de haber estado trabajando veranos y Semana Santa y tal, por muchísimos sitios y todo eso es la gotita, la gotita, la gotita que te va mojando, 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 se empapa, se empapa y al final, pues hay mucha, mucha experiencia atrás, mucha experiencia que al final la experiencia es la que te da su altura. Hablando de experiencia, precisamente este verano nosotros hemos preparado una especie de beca, podríamos llamarlo, donde varios alumnos de nuestro centro se van a ir a formarse a Estrellas Michelin, van a estar tres meses trabajando con Estrellas Michelin, van a estar en restaurantes preparándose como formación. O sea, los chicos no han exigido dinero, han exigido seguir formándose y eso también lo hacemos. Nosotros intentamos, bueno, a día de hoy me está haciendo falta gente y ya estoy esculcando por detrás de todas las puertas a ver quién es el que está parado porque a día de hoy están todos los que quieren estar colocados van a estarlo, ¿no? Y eso también es la, como tú decías antes, la experiencia, ¿no? Tenemos muchos contactos, la verdad es que, bueno, la experiencia, el tiempo no hace eso, no hace que nos llamen y nos digan, oye Antonio, que necesitamos un alumno de tres meses para un restaurante de tal tipo que le damos alojamiento, le damos comida, le hacemos un contrato y viene en práctica pero viene con todo cubierto, eso es un máster, eso vale un dinero. El otro día había un hostelero de Arcos que le decía, voy a entrevistar a Antonio Rosco y decía, gracias a esta persona, tenemos grandes profesionales en los negocios. Bueno, bueno, bueno. Sí, hombre, estamos haciendo nuestro trabajo, la verdad que estamos haciendo nuestro trabajo como jefe de departamento de Liga de Mirar, es decir, que lo estamos haciendo bien, tenemos un equipo ahora mismo muy bueno, de 11 personas, estamos a miñón trabajando, pensando nada más en cómo hacerlo mejor, intentando de adaptarnos, como decía, con la característica que tenemos y abriéndolo al pueblo, abriéndolo a la sierra. Cualquier evento, cualquier cosa que surja en la sierra, nos gusta estar, nos gusta estar, si se dedica a la restauración, porque sentimos que somos parte de esto, entonces, por eso te pueden comentar eso, claro. Es verdad que luego, pues, nos desvivimos también por atender a esas ofertas de trabajo. Cuando un empresario llama a un centro de formación a pedir alumnos, a dar un gran paso, a dar un gran paso, y eso hay que mimarlo porque esa sería la dinámica, que todas las ofertas llegaran aquí y que desde aquí surgieran. Si eso fuese así, muchos de nuestros alumnos, pues, no tendrían por qué marcharse. El marcharse es bueno, es bueno, yo me he ido y he vuelto. Pero bueno, si no tienes por qué marcharte, tampoco es necesario, ¿no? Te puedes ir formando porque al final marcharte a Cataluña o marcharte al extranjero, o marcharte a Cataluña, es enriquecedor, pero siempre te vas con una espinita. Aquí también nos podemos formar, porque tenemos grandes compañeros, grandes profesionales en nuestra provincia también. Antonio, no quiero terminar de hablar contigo. Tú sabes que las redes sociales, las entrevistas no pueden ser muy largas, porque si no, no nos ven. Pero bueno, habrá oportunidad de hablar más veces contigo. Del chef Sierra de Cádiz, que este año, pues, creo que ha sido ya la quinta edición. Que eso también ha sido un poco una idea tuya, ¿o no? Sí, Chef Sierra de Cádiz, pues, nace por todo lo que estamos contando. Sí, creo esa idea porque me encuentro, yo visito, hoy mismo me voy ahora a visitar empresas, porque tenemos alumnos en práctica, y me encuentro empresas que son muy buenas, cocineros que son muy buenos, camareros que son muy buenos, y que nadie los conoce. Y a nivel provincial nadie conoce que hay una venta o un restaurante en tal sitio que es muy bueno. Entonces, tendríamos que darle esa llamada de atención. Y con ese producto de Chef Sierra de Cádiz lo hemos hecho. Hemos hecho que haya sitios que ya se conocen, estamos en la costa y, oye, vamos a la Sierra, a Grazalima, pero vamos a tal sitio. Hemos creado como una red de calidad gastronómica, que se avala con estos concursos, porque son gente que al final, el que no está con la idea, al final se cae. No quiero decir que se caiga del concurso, sino que al final no cuadra en el equipo y hemos hecho un grupo, una comuna, de gente que le gusta la gastronomía y que vive por la gastronomía. Y sobre todo, que lucha por la gastronomía de la Sierra de Cádiz, que es muy importante. Hace cinco años estábamos olvidados de la buena cocina, se estaban perdiendo los buenos guisos, tal y cual. Por Dios, ¿dónde vamos? Es lo que crea más, busca el Chef Sierra de Cádiz y lo ha conseguido. Y todo esto también cansa, ¿verdad, Antonio? ¿Cansa? Bueno, a mí me da miedo los años, como pasa. Me da miedo y, como tú dices, el otro día decía yo, no quiero pensar en el 2023, en el Chef Sierra 6ª edición, porque ya surgen por ahí muchas ideas, porque es que ya está aquí. Ah, es que se van los años. Es que hemos pasado cinco años, hemos hecho cinco Chef Sierra, que son tres días, son 15 días de concurso, y han volado, es que duro y vuela. No, no puede ser, hay que parar, hay que ver, a ver cómo hacemos que el tiempo se venga un poquito más corto, ¿no? Porque se nos paga las manos. Cuando, Antonio, tú vas a un restaurante, ¿también exige o no? Bueno, mira, en cuchara de palo, ¿no? Gracias.